Si quieres aprender a calcular el conveshull a una nube de puntos, en este caso puntos de presencia del escarabajo, estercolero, africano, como su nombre lo indica, el nombre significa digitontopagus, gacela, quédate y mira este video, al final realizaremos un mapa como el que se ve aquí en pantalla, como se puede observar todos los puntos están encerrados por un polígono, este polígono se conoce en inglés como el conveshull y es lo que vamos a aprender en nuestra clase de hoy sobre SIG con R, si quieres aprender conmigo, como siempre lo digo, quédate y mira este video. Bien, como siempre comenzamos primero cargando las librerías, en este caso vamos a utilizar esta librería RGB, con esta librería podemos hacer descarga de datos de Google, ubicaciones de presencias con el nombre científico y las demás son para, pues esto es para descargar datos políticos administrativos de Colombia, para manejar datos espaciales, para manejar algunas funciones de ciencia de datos contidiverse, para hacer el mapa y para bajar el dato político administrativo de todo el mundo. Listo, listo, limpiamos espacio de trabajo, el nombre de la especie en este caso es Digitantopagus gazelle, si tú quieres replicar este ejercicio para otra especie, lo que hace es simplemente cambiar el nombre de la especie a analizar, listo. Luego aquí bajamos las presencias con esta función OCCData, donde el nombre científico de la especie tiene un límite de 200.000 presencias, que tenga coordenadas porque nos interesa ubicar la presencia, o sea, la longitud y la latitud y que no tenga problemas con el dato geoespacial, listo. Eso ya se va a parar un poquitico. Tengo un video en el cual abordo cómo bajar datos con el RGB más en profundidad, listo. Lo dejo en la descripción de este video. Aquí lo que hacemos es bajar, es obtener únicamente la tabla, luego aquí bajamos el chipfile del mundo, etc. geometry, the world, básicamente un chipfile que muestra todos los países del mundo, y aquí seleccionamos únicamente estos campos de interés. Y aquí agregamos los puntos para que caigan encima de ese chipfile del mundo, listo. Ahora podemos ver que está localizado en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, hay gran presencia de este escarabajo en Suráfrica, en la parte sur de África y también en la India y también en Australia, listo. Hacemos el filtro para únicamente el país de Colombia. Si tú gustas, pues puedes hacer un filtro para tu país de interés. Bajamos los datos administrativos de Colombia con la función GAT. En este caso, aquí colocamos el código ISO, que es un código de tres letras que tienen todos los países. Por ejemplo, para Colombia es COL, para Ecuador es ECU, para Perú es PER, para Brasil es BRA, y así sucesivamente, listo. Para Honduras es HND, para México es MEX, listo. Ahora entonces lo que hacemos es convertirlo como Simple Feature, para también tenerlo en ese formato Simple Feature. Luego lo que hacemos entonces es plotiámoslo y agregamos los puntos encima. Ahí plotiá todos los puntos referentes a Colombia. Vamos a convertir esta tabla, que es una tabla. La vamos a convertir en un archivo tipo Simple Feature, tipo chipfile, listo. Lo convertimos. Luego hacemos la intersección de Colombia, de esas presencias con el chip de Colombia, para obtener el departamento al cual pertenece cada presencia. Y ahora lo que vamos a hacer acá abajo es filtrar para eliminar el de San Andrés y Providencia, listo. Porque solamente en este estudio me quiero enfocar en la parte continental de Colombia. Aquí estamos con el chipfile. Son 410 puntos. Luego los podemos volver a plotiar, para ver de que ya no está el punto que cae San Andrés y Providencia, listo. Agregamos un git, que es un identificador único, con el número 1, básicamente, git1. Y esto es lo más importante del código. Aquí es donde hacemos el conveshull. Lo que hacemos es, tomemos agua. Hace demasiado calor. Aquí lo que hacemos entonces es occrcol1. Hacemos el grupay por este único identificador. Porque vamos a abordar todas las presencias como un único polígono. Hacemos un resumen y luego lo que hacemos es hacer el stcast en tipo polígono y calculamos el conveshull. Luego procedemos a hacer el chipfile, el mapita, sencillito. Y vemos allí como ese chipfile aborda todas las presencias. Recordemos que el conveshull abarca en polígono toda el área de influencia de una nube de puntos. En este caso, las presencias de este escarabajo estercolero. Listo. Y aquí, por último, hacemos el mapa. Listo. Entonces tenemos el mundo, el chipfile, las presencias, el conveshull, los colores con los que lo quiero plotear. Ajusto el límite del mapa. Agrego el título. Aquí le pongo el nombre de la especie. O sea que si tú lo haces para otra especie, no tienes necesidad de cambiar nada. Porque aquí también te va a ajustar el título del mapa. Listo. Con el nombre científico. Listo. Agregamos el título, que sea negrita, que sea itálico el segundo, porque es el nombre de la especie como científico. Va en itálico, es decir, en cursivo. Agregamos el norte de la escala y guardamos el mapa. Vamos y vemos nuestro mapita. Files. RAD-CSV, si es el caso. RAD-CSV, si es en Excel, sucesivamente. Listo. Listo. Con esto entonces hemos terminado este corto tutorial. Recuerda que en la descripción está el código para que tú replicas este ejercicio. Los datos que usamos aquí, básicamente todos se bajan desde internet. Entonces, lo único es que tienes que tener conexión a internet para poder replicar este ejercicio. Haciendo prueba de sonido. 1, 2, 3. Haciendo prueba de sonido. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Recuerda por favor compartir, suscribirte, darle like, comentar si tienes alguna pregunta o inquietud. Dejarme un comentario o algún video que quieras que aborde en una práctica siguiente. Y como siempre lo digo, saludos. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Recuerda por favor comentar si tienes alguna pregunta o inquietud. Suscribirte, compartirlo con todos tus amigos y colegas. Darle like si te gustó el video. Recuerda que en la descripción de este video te dejo mi curso desde SICONR de 0 a 100 por tan solo 10 dólares. Y que a su vez también te dejo un enlace con los códigos y con los datos para que tú repliques este ejercicio desde la comunidad de tu casa. Nos vemos en un siguiente video. Chao, chao. Chao.